¡Suscríbete al canal! Yo recuerdo muy bien que toda esa época no había, como ahora, ya han surgido muchos defensores de animales, agrupaciones. Tú fuiste la figura prácticamente única, al menos la figura visible que teníamos en México de la defensa de los animales. Bueno, mira, sí fue muy duro mi avance en este tema porque ciertamente estábamos muy solas. Mi búsqueda de entrar al zoológico, que me costó mucho trabajo, fue precisamente para cambiar la idiosincrasia y el tipo de administración que se llevaba con ellos. Mira, cuando yo entré, mi presupuesto en papel era manguera verde y pintura. O sea, no aparecía comida, medicamentos, ni hablar, ¿verdad? Si yo te platicara cómo me costó conseguir el primer cuadro de medicamentos, bueno, no me lo cree la gente. Entonces, era un sitio realmente abandonado. Tú encabezaste la remodelación del zoológico de Chapultepec. Sin embargo, bueno, pues, de todos modos, las características que tiene cualquier zoológico siempre van a tener a los animales limitados. ¿Cómo es posible lograr esta transformación? ¿O estamos ya frente quizá a la desaparición de los zoológicos como los hemos conocido? Bueno, ahora con todo el paso del tiempo y más con la experiencia habida en el zoológico de vivir el zoológico, no administrar el zoológico, no dirigir el zoológico, sino vivir el zoológico, sobre todo en las horas en que estaba cerrado al público, yo te puedo decir que ya es verdaderamente intolerable, injustificable que existan los zoológicos y menos los zoológicos de tipo urbano. La gente pocas veces repara en que tras su visita, que cuando mucho lo hará una vez al año, cuando mucho dos veces al año, digamos, esos animales permanecen a cambio de que tú los veas una o dos veces al año y no por toda tu vida. Permanecen ellos, sí, por toda su vida, 365 días del año en un mismo espacio y dominados por nosotros en cuestión de si quiero te reproduces y si no quiero no te reproduces. Yo quiero que comas esto, no lo que tú tienes que comer. Yo quiero que te juntes con fulanito, yo quiero que tengas este horario, no el que tienes que tener. O sea, les alteramos totalmente su naturaleza, pues para qué, para exhibirlos como una mercancía. Marilena, pues muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, sobre todo por tu entusiasmo y tu pasión de toda la vida. Ay, qué linda, Laura. Al contrario, muchas gracias por tomarme en cuenta. Espero ser útil en alguna forma. ¡Gracias!